En lo que se viene el casamiento del año, nos referimos a la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Corita de Barbieri tiene información, Tartu también, así que arranca Cora, vamos. Pero prepárense porque en A La Tarde tenemos una... Tartu, ¿no? Le voy a hacer cargo a Tartu. Tiene una lista negra de invitados en este casamiento, que seguramente minutos lo dará. Pero bueno, hay grandes ausentes, acá Luis Bremer lo confirmó, el hecho de que Gabriela Sabatini no va a estar así presente en ese casamiento. Vamos a detallar qué jugadores de fútbol sí van a estar allí. Hay contratos de confidencialidad con marcas, quien organiza todo es Claudia Bisafanie. Hoy hablé con ella, no te larga absolutamente nada, pero tenemos detalles sobre el vestido de casamiento de Oriana. ¿Quién lo hizo? Bueno, al parecer viene de afuera. Ah, claro, lo hubiera ido a comprar en Europa. Un dolce, un dato. Igualmente, la torta es de acá, la va a servetular y un dato, quien va a oficiar como la ceremonia religiosa dentro del lugar, dentro de esta estancia, va a ser el mismo cura que casó a Oba y a Cati. Qué lindo. 30 años después, casa la hija con Pablo y Ivana. Me encantó, espectacular. Tenemos un informe con toda la data y, por supuesto, después sumamos lo que tenemos acá. ¡Lo vemos! Pablo Di Bala y Oriana Sabatini protagonizarán, sin dudas, lo que será el gran casamiento del 2024. Todos los ojos estarán puestos en esa gran noche que va a ser inolvidable. Inolvidable puertas para adentro, pero enrarecido para afuera, porque habrá una gran ausente. Gabriela Sabatini, ausente con aviso, ¿hay una lista negra de invitados que no podrán ir a la boda? ¡Allí va Di Bala! ¡Grítalo fuerte! ¿Paulo Di Bala no es tu novio? No, 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 no. ¿No? No nos conocemos, chicos. No se puede empezar una relación sin conocer a alguien. ¿Te parece lindo pibe? Es lindo chico, sí, pero no. ¡Opa! No. ¡Asentáselo! Perfecto. ¡Uh, Oriana Sabatini! Me seguí dando de comer a la gente, vos. ¿Vamos a probar un poquito de Oriana? ¿Está de novia o no está de novia con Di Bala? No sé. Para mi vida quiero tu vida para que sea infinito. Parecería escrito para nosotros nada más. ¿Cuándo me vas a pedir casamiento? ¿El de mi fe? ¡La p*** en paralela! Estaba decidido y yo quería que sea ahí. Quería sorprenderla. Por suerte la pude sorprender. ¿Qué persona te imaginas vos siendo sin el fútbol? Tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a ser como padre. Lo vas a ver. Prontito. Hasta acá todo muy hermoso, pero como dijimos al principio, a esta fiesta va a faltar gente muy importante. Y una de ellas es nada más y nada menos que Gabriela Sabatini. Nosotros tenemos amigos, todos con niños, una dinámica distinta, una dinámica distinta y no es porque uno se quiera más o menos. Ella vive en Europa y yo vivo acá. El alejamiento es ese, pero nada que ver. Nosotros hablamos constantemente. Siempre tuve una relación especial con mi hermana, de cariño. Ella no vivir acá, la excusa para venir, visitar, estar un tiempo era más que nada para estar con mis abuelos. Y bueno, y eso ahora hoy ya no está. Gabi no era quien formaba parte de mi vida, de mi familia pequeña. Las cosas cambiaron y bueno, cada uno se empezó a adaptar como pudo. Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. ¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no venida de tu hermana a la boda de Gabi? De verdad no quiero hablar del tema. Sí les voy a decir que no va a venir. Va a venir. Ok. Para mí es un tema muy, muy triste. Y como les dije hace un rato, quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ah, bueno, ok, entonces. Nunca lo había escuchado esa declaración de Osvaldo Sabatini. Qué difícil es el lugar. Que es algo muy triste, claro. Recordemos que el miércoles cuando Katy me responde los mensajes y ya me anticipa, más allá de que ahora lo ratifica Osvaldo, Katy me anticipa que no iba a venir Gabi Sabatini. Sí. O sea que es una información nuevamente ratificada que salió de este programa. Dijo, es un detalle menor. Da pena, pero es lo que hay. Y hay que aceptar lo que las personas deciden. También se le ve cierto dolor. Y también cuando uno escucha a Oriana ahí, se siente el dolor de la sobrina, que se ve que tiene un vínculo distinto al de los padres, de che, yo quería que esté Gabi acá. Bueno, igual es desagradable que diga que es un detalle menor que Gabriela Sabatini. Pero ¿sabes por qué lo hace? Pero por ahí lo dice, claro, porque ha quedado un poquito... Pero en la nota que vimos nosotros, vos no podés descomprimir, Luis, por favor, vos no podés descomprimir diciendo, es un detalle menor que Sabatini, la de Gabi, pero Sabatini, la de Gabi, pero Sabatini. Y en la nota que vimos nosotros, ¿no? Lo dice de la angustia, es su hija quien está acá. Me encantan cómo interpretan. Pero si no quería que venga. Bueno, pero de eso se trata de interpretar. ¿Qué pasa? La nota que vimos de Caterin no quería que venga Gabi. Sí, como hablaba que era... ¿Se acuerdan que dijimos, yo estoy haciendo las valijas y la deshago con lo que dice Cati? Que no hablan hace 30 años, que no tienen relación. Cuando le dicen, tu sobrina preferida, Cati dice, preferida. Pero yo tengo una pregunta. Era casi una desinvitación al casamiento. Pero yo te cambio un poco. ¿No será que Cati, cuando dio esa nota, ya sabía que Gabriela no venía? Y lo tomó como desaire. ¿Y era necesario que lo dijera de esa manera? Quizás fue su manera de desahogarse. Un segundito, se callan todos porque va a hablar Luis Ventura. Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que haber recorrido el laberinto del sentimiento familiar para darse cuenta de las internas que puede tener una familia. Cuando tenés familias numerosas y con distancia, es diferente a la convivencia de la otra cuadra o tomarme un colectivo. Acá te tenés que tomar 500 aviones para poderte encontrar. ¿500 aviones? No, son dos. Ya van en primera y llegan dos. Luis, perdón. En la época de las redes sociales que levantás un teléfono y hacés una videollamada, las distancias se achican. Yo sé lo que Cati hizo. Cati cuando dijo, es un detalle menor, no la baratea, Gabi. Le está tratando de poner valor a la fiesta de su hija diciendo, ojo que la atracción del casamiento de mi hija no es la tía. Es Oriana. Igual el tema de los vínculos, chicos, no es algo simple. Hay que construirlos. A ver, a veces viviendo en la misma ciudad no te ves nunca. Te amás, pero no te ves nunca. Porque siempre las agendas están a top. ¿Qué está pasando fuera de la cámara? ¿Qué pasa? Es un quilombo esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Se lo están tomando por costumbre esto? Es un despelote esto, Karina. Entran y salen corriendo. Pasan cosas. ¿Charlie qué? Charlie a la monta. ¿Qué pasa, Charlie? Lo mandan como emisario. Vení, Charlie, tráeme. Con sobres que dejaron en la recepción. No tiremos. Dale, por favor, el micrófono. Que Charlie sin micrófono no es Charlie. Ahí va. ¿Qué pasa? No, no, se puede decir. A lo descalce estoy hoy. A lo descalce, no te lo puedo creer. No puedo, no puedo, no puedo. Pero para quién son los sobres, Charlie? Los sobres... ¿Son para mí? Muy importante. No te vayas, no te muevas. No te muevas. Ahora, si estamos en corte, yo quiero uno. No es una carta de documento, ¿verdad, Charlie? No sé lo que es, pero... ¡Uy! 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 A ver... ¿A eso de sí trabajar? No sé. A ver... ¡No! ¡Ay, Dios mío! A ver, vos a ver si querés entregarse los... Dame. A mí no me den nada. A mí no me den nada. A ver si son los documentos. Dame esta que queman. Yo no recibo nada. Bueno, además viene como con un manual de instrucciones adelante. Sí, claro. ¿Qué pasa? Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Bueno, arranca el señor Luis Ventura. Taca, taca. Lo tengo que abrir. ¿Qué dice? ¿Los cinco qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Adelante, Luis. ¿Qué dice? No, no. Presenta el sobre, que es lo único que hay. Los cinco ejes del conflicto entre Loba y Gabriela Sabatini. Bueno, empezamos tranquilos. Se da para la hoja, ¿eh? Cinco ejes, chicos. Es un montón. Es un montón. Cinco ejes ahí. A ver. Con uno ya alcanza para que no venga. Hay cinco. Cinco. Cinco razones por las cuales no vendría Gabriela Sabatini al casamiento de su sobrina. A ver, ¿con qué querés empezar, Ventura? Bueno, o no la invitaron, no sabemos. A ver, ¿es título? ¿Son todos títulos o quieren título y contenido? ¿Cómo querés hacerlo? Título y desarrollo. Título y desarrollo. Esa se toma en un exámenz. Porque si no te olvidás, dijiste la cuarta y tenés que ir a la primera. Vamos con el primero. El primer eje. ¿Van de menor a mayor? A ver. Las pertenencias de Beatriz. Vengamos una cosa. Estamos en presencia de una persona distinta. Beatriz era una madre diferente. Una mujer contundente, sólida, algo así como la gallina con sus pollitos, ¿no? Es la que unía a la familia. La que generalmente unía a la... No siempre. La matriarca. Esa es la palabra. La matriarca de la familia. Muy bien, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Hubo una época donde Beatriz, que tenía a su compañero, don Osvaldo, un tipo también con una presencia... Y es imponente. Imponente, un tipo pensante, un tipo que no le sobraba una palabra, un tipo cobijador de familia y de buenos amigos. En esas mesas había un montón de gente. Pero cuando desaparece Osvaldo, porque muere, Beatriz se queda como cabeza de la pirámide. Sí. Y estando sola, muchas veces no logró dominar situaciones de convivencia que tenía, no solo con la familia, sino con aquellos agregados a la familia, que es decir, novios, sobrinos, ahijados. La familia empezó a crecer y ahí cada uno empezó a buscar su lugar. ¿Qué significa su lugar? A lo mejor el que tenía que venir no tenía ese espacio. Sí. Y Beatriz se lo tenía que formatear. Esa es la verdad. Está bien, pero Luis, perdón. Ahí habla de las pertenencias de Beatriz que serían foco del conflicto. Entiendo que una vez que falleció Beatriz hubo algún problema entre hermanos por quien se quedaba con alguna cosa. Pero que muchas veces las pertenencias... Hay dos versiones, perdón Luis. ¿Tiene que ver con Miami esto? Sí. Ahí, ahí, a ver cuántas ventanas se están abriendo. Por un lado, las versiones, como dice Luis, de las pertenencias. Y por otro lado, la otra versión, que en todo caso, tanto Osvaldo como Gabriela en su momento aclararán, ese departamento en el que vivía Beatriz, le pertenecía a Gabriela porque Gabriela se lo había comprado a Beatriz. Sí. Y habría sido Osvaldo que ese departamento, y lo digo en potencial porque no tengo la información confirmada por ninguna de las partes, es que ese departamento lo puso en la sucesión. Ahora, ¿hay algo con respecto a algunos objetos en particular? Sí. Cuando uno dice las pertenencias, ¿hay algo con respecto a eso, Ventura? A ver, las pertenencias, el nombre y apellido se la tiene que dar el verdadero propietario. Porque vos podés tener una apetencia sobre un cuadro, sobre una joya. El tema son cuadros y joyas. Pero lo que parecería que es de fácil resolución a la hora de repartir, yo en lugar de darle a Rojo el cuadro, se lo doy a Ambrosino. A mí la información que me llega... ¿Ese era mío? La información que me llega tiene que ver con un departamento de Miami, donde al parecer habría ido primero Osvaldo con su familia, no para incomodar a la otra parte, sino porque viste cuando necesitas quizás ordenar un poco después de un sacudón importante que tuviste en la vida, hay veces encontrás el momento justo para ir y encontrarte con ese golpe fuerte que es difícil de dar, de abrir un departamento que no era tuyo y tratar de ordenar y de guardar cosas. Vos te referís a luego de que falleció. Claro, claro. Y el parecer habría ido primero Osvaldo y habría ordenado y habría sacado las cosas de ese departamento y cuando fue grabado Gabriel se habría encontrado con nada. Ese es el tema. A ver, en toda acción... Pero yo no estoy hablando ni de cuadros ni de cosas tan de valor, estoy hablando de cosas más que nada emocionales, afectivas. Y de valor también, pero es que no se pelean por la mascota, el perrito, se pelean por estas cosas que tienen un valor material. Y hay una cosa que es importante, en toda acción familiar vos tenés, digamos, el accionar con visibilidad, que es el accionar que siempre se vio en Gabriel La Sabatini, una gran recaudadora, una gran triunfadora, exitosa en lo suyo. Y está el trabajo invisible de quien te fogonea. En este programa aparece Mazoco como cara visible de este programa, pero ¿cuánta gente invisible hay detrás de Mazoco remándola? Un montón, un montón. Y está perfecto el ejemplo. Pasamos, por favor, un segundito. Y el laburo de Loba, no sé si se reconoce y se le da el real valor que había jugado. Un segundito, pasamos al segundo eje. A ver, el segundo eje. Dijimos que son cinco, creo que son cuatro en realidad. Vamos con... A ver, la pareja. ¿Pero eso te consta, Ventura? Sí. ¿Te consta? Es más, no solo que me consta, sino que yo también tengo fotos desde hace muchos años, cosa que preservé. Sí, sí. Pero que ahora veo que todo el mundo lo maneja como moneda corriente. Gabriela Sabatini está de novia hace tiempo con una señora que se llama Luján Grisolía, hija de un afamado y prestigioso abogado, el Jojo Grisolía, radicado hoy en Europa. Esa relación no siempre fue bien vista de puertas para adentro. ¿Qué significa? Que no todo el mundo aceptaba el vínculo. No me pregunten por qué, si es por temperamento, por compatibilidad de caracteres. Sí. Llámenlo como ustedes quieran. El tema que cuando llegaba Gabriela con su novia, con Luján, había como silencios, había distanciamientos, había, digamos, vínculos que no siempre eran correspondidos. Ellas siempre vivieron frente a la Rial Padas. Tienen un piso ahí en Recoleta. Sí. Todo el mundo sabía, pero nadie sacaba la foto, nadie publicaba. Por respeto. Por respeto. Perfecto. Por respeto. Es así. Muy bien, muy bien. Pasamos al próximo eje. A ver, otra de las razones por las cuales Gabriela Sabatini no vendría a la boda de su sobrina. La división de bien. Claro. Tiene que ver un poco con lo que planteó Corita recién y Luis y... Acá se hizo. Y también, ¿no? La división de bienes. El piso Rodríguez Peña que queda totalmente... Claro, y en eso, ¿qué es lo que tiene más valor? A ver, ¿quién generó esos bienes? Cabe. ¿Quién los facturó? Cabe. ¿Quién es el que fue y lo conquistó? El que traía la platita, generalmente, era una sola voluntad. Entonces, a la hora de repartir... Che, perdón. Sí, igual vos hablaste del capital invisible. Sí. Que también aportó de alguna manera. Al principio, porque después Osvaldo se convirtió en un empresario donde durante mucho tiempo fue uno de los exportadores mayores de la Argentina. En su momento, me acuerdo, de Arándanos. Sí, señor. Y no sé si después no creció. Y aparte hay otras situaciones. A ver, al principio sí, Gabriela fue la que generó todo el dinero, pero después Osvaldo hizo su... Él supo administrar y crecer. Sí, Gamián. No, pero también no tenemos que dejar de lado los cuidados a Beatriz en los últimos tiempos. Porque otro de los motivos que los separó tiene que ver... Y esto no digo que tienen más derecho o menos que Gabriela, pero Osvaldo y Katy fueron quienes estuvieron codo a codo cuidando a los padres. Claro. Perdón, no quiero apartarlo del eje anterior, Cari. Sí. El eje anterior. Osvaldo luego se transforma en un hombre de negocio. Si bien los primeros 10 años tutela la carrera por pedido de su padre, tutela la carrera y cuida a su hermana, y fue un eje fundamental. Fue el hombre que la cuidó, pero no desde un lugar de hermano, también en los negocios. La acompañó. Ahora, luego llegó a un puesto muy importante en General Motors, luego fue un exportador, creo que de la zona de Suipacha, de Arándanos, para varios países del mundo. Digo, no es el hermano B. Pero me acuerdo que me lo contó el propio abrazo. No, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el último, Ventura? Un poco lo que anticipó Rojo, ¿no? El cuidado de Beatriz nunca estuvo, justamente, dicen Gabriela. Habría que ver, porque a lo mejor, como dice Daniela, a lo mejor la presencia era a través de las redes, de cartas, de comunicaciones. Y te agrego una cosa, Elvisito. También hay que ver el contexto pandemia. Hay que ver si podía viajar, si tenía permitido salir de Suiza en ese momento, si podía ingresar. No nos olvidemos también que depende cada país recibían una vacuna. Y, por ejemplo, si Beatriz estaba viviendo en Estados Unidos... Sí, pero ¿sabés qué? Cuando vos tenés un familiar agonizando, que la está pasando mal, que tiene patología, diagnóstico, ¿sabés qué? Muchas veces no ves esas cosas. Anda, díselo a Mirta, que no pudo sepultar a la hermana. Bueno, perdón. Anda preguntarle, entonces, a Mirta. Preguntale a ver qué te dice. Bueno, pero yo te estoy diciendo... Y bueno, no lo perdona. No lo perdona. Yo te estoy diciendo, hay que ver si Gabriela... Por eso, hay que ver. Vos decís, hay que ver. Yo te digo lo que pasa. Bueno, yo te digo lo que hay que ver. Si estando en Suiza pudo salir del país o no, porque tampoco había vuelo, chicos. Bueno, pero tal vez tenía otras prioridades. No digo solo en la pandemia. Pero ha viajado a otros lugares en otros momentos y tal vez eligió... No me equivoco, Caterin dijo que no llamaba tampoco. Lo dijo Caterin. Bueno, perdón. Cati, perdón. Cati y Ioba. Quiero escuchar la palabra de Gabriela Zabattini también. Bueno, bueno, a ti buscala. Cati y Ioba llevaron a Beatriz a su casa para cuidarla cuando estaba en un estado de salud muy complicado, muy delicado. ¿Eso significa que Gabriela la quiere menos? No. Los amores no se mensuran por presencia. Cada quien también arma su vida. Y tal vez Gabriela delegó en que el hermano, siendo más cercano a la madre y teniendo las comodidades, la estaba cuidando también, porque si no parece un toma y daca la vida. Está todo fenómeno en la familia de enfrente. Ahora, si pasa en tu familia, yo te quisiera ver tu postura. Ahora, igual todos estos temas... Porque eso es fácil. Piri, pi, pi, pi. Pero cuando estás... No, no, Luis, no es piri, pi, pi. No, 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 es madurez. Todos estos temas que estamos mencionando generalmente pasan en la mayoría de la familia. Hay lucha de dinero, vos estuviste más, yo estuve menos que vos. Y sumale la profesión, la actividad de Gabriela, porque la vida del tenista también es diferente. Es solitaria, es egoísta. Un tenista tiene que estar solo por el mundo bancándose lo que venga. ¿Tiene la familia? Perdón. Cuando uno arma familia, Damián, cuando uno arma familia en otro lugar, si no estaríamos colgados a nuestros padres hasta el último día de la vida cuando uno tiene 50 pirulos. Cuando uno arma la familia propia, que es con su pareja, y si después se quiere y se desea con hijos o no, uno tiene la familia en otro lugar. Entonces me parece que ahí, si bien hay... Pero por eso no te vas a olvidar del resto de la familia, ¿no? No te vas a olvidar. Bueno. Y vas cuando tenés posibilidades para poder acceder y llegar de un día para el otro. La diferencia es que acá, alrededor de quien estamos hablando, hay millones de dólares. Bueno, sí. Entonces una cosa, yo hablaba mucho con el viejo de Loba y de Gabi, y él siempre me decía que había que cuidar a Gabi, que era muy joven, muy inocente en muchas cosas, muy desprevenida, y que Loba se incorpora justamente para evitar los lobos esteparios y asediantes. Porque revolotean todos los lobos a ver de dónde te meten el colmillo. Muy bien, vamos a pasar a la lista negra, entonces, de los no invitados al casamiento de la chica Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Pero antes, prepárate, Tartu, ¿eh? Sí. Antes el parte policial del accidente que ha tenido Julieta Prandi. Damián Rojo, ¿lo tenés vos? A ver, estoy esperando que me siguen... Yo lo tengo, ¿eh? No, yo lo tengo. Perfecto, perdón. Personal fue desplazado por el siniestro vial, dice Arribado, se puede establecer que se trató de una colisión entre dos rodados, una de las accidentadas se trató de la señora Julieta Prandi, trasladada al Hospital Fernández de manera terrestre, y la otra conductora por el SAME Aéreo al Hospital Santo Iani. Ambas con politraumatismo sin riesgo mayor. Politraumatismos. Y sigue diciendo el parte, se estableció que producto de la congestión de tránsito que veníamos diciendo por el tema de la posición rural, antes de la salida de la calle Sarmiento y el vehículo Honda City no logra frenar e impacta de forma violenta con la parte trasera del vehículo Jeep. ¿Quién iba en el Jeep Renegade? Iba Prandi. La conductora que iba atrás, es por eso que el magistrado dispuso alcotest y narcotest de manera preventiva para la conductora del Honda City que chocó a Prandi, que está hospitalizada también. También, claro que sí. Bien, la producción me dice que se comunicó con Julieta, que Julieta atendió su teléfono y que dijo, chicos, muchas gracias, estoy bien, estoy esperando el llamado de mi familia, pero me encuentro bien. Esas fueron las palabras, me lo acaba de comentar la producción de a la tarde. Así que, bueno, está bien compartir esa información con vosotros. Sí, por supuesto. ¿Tienes algo más? No, 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 el parte policial que, bueno, lo que también leía Luisito. Perfecto. Y básicamente es la misma información. Buenísimo. Ahora sí nos vamos a meter en lo que es la lista negra. ¡Ay, por Dios, la lista negra! ¡Ay, ay, ay! ¡No invitados a la boda! ¡Se van a sorprender! ¡Con el 76! ¡No, ya, Martelo! ¡Ese era Martelo! ¡Ese era Martelo! ¡Sí! ¡Se queda en el encasamiento! Esa es la que no va, lo acabamos de desarrollar claramente, 100% para Gaby Sabatini. Atención, igual estuvo invitada, Gaby, ¿eh? ¿Cómo no va a estar invitada? Claro, estuvo invitada, pero evidentemente declinó su participación. Me gusta mucho la teoría de Luis que no vino para no mostrarse con su novia. Puede venir sola también, ¿no? Pero, chicos, ya estamos viviendo en otra época, afortunadamente. Tal vez en otra época, ¿eh? Que todos tenían que ocultarse. Ahora, por suerte, viva el amor. Yo estoy de acuerdo con eso, que viva el amor y que lo disfrute de manera plena, pero como recién te ha tocado decir, quizás no viene para no mostrarse, digo, también es un impedimento de esa persona. Y no sé si otra época, porque para nuestra canciller, el matrimonio igualitario es un conjunto de piojosos. Opa! O sea, hay distintas miradas en esta época. Vamos, estos van a sorprender. Ay, Dios mío, a ver. Estos van a sorprender. A ver. Gaby Sabatini no viene. No viene. Es la hermana de Ova. Sí. Y si yo te digo que... ¿Cómo van los hermanos del novio? ¡Epa! 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 ¿Mariano y Gustavo? ¿Y ahora? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene la carita que pone? ¿Cómo no van los hermanos? Los hermanos, a ver, ¿se casa tu hermano o va o no? Pero ¿cómo? Malísimo. Se casó tú. Sí, mi hermano se casó hace poco. ¿Fuiste? Sí, sí, bailamos, estuvo lindo. ¿Cómo no van a volver a volver a ver? Sí, segunda esnupcia. Ah, segunda esnupcia. Mariano y Gustavo de Iván. ¿Por qué no van? Uno es el manager, no sé exactamente cuál. ¿Y no va? No, una pelea. Una pelea. ¿Que sabes las razones también? Sí, claro. Tartu sabe todo. Uno de los hermanos es el manager. A ver, pasa lo siguiente. Dybala estaba en la Juventus, brillante, estuvo en la Juventus, ganaron cinco títulos. Se da esta cosa que se rompe el vínculo con la Juventus y va a la Roma. Y ahí el manager, uno de los dos hermanos, que insisto, no sé el nombre, le dice, bueno, mirá, acá estamos bien, pero si querés tengo una oferta para ir al fútbol árabe. Ah, mirá. Se enteraron en la Roma y eso le cayó muy mal a la Roma. A ver, maestro, nosotros te dimos lugar acá. Estás jugando con Mourinho, porque lo trajo Mourinho, que es una superestrella del mundo. Te dimos el lugar acá y vos ahora, por dos pesos con cincuenta, vienen a apurarnos que tenés que ir al fútbol árabe. Eso cayó muy mal y entonces, la va, ¿cómo le dicen? La joya, le dicen, perdón, se pelea con el hermano como diciendo, che, dale, yo vengo acá, está todo arreglado y ahora por dos pesos con cincuenta tengo problemas con el club. Ahí se generó una disputa. Ojalá, ojalá la puedan resolver para hoy a la noche, pero pará, no están confirmados. Nosotros estamos hablando de la gente que se tomó el laburo de confirmarle. Pero hay algunos que no confirman, ¿viste? No, pero eso está mal. Pero, claro, no te enojés. Pero eso está mal. Sí, pero hay gente, ¿viste? Hay que confirmar. ¿Viste que responde, sir buple? Sí, claro. Que nunca contesta. Y se confirma por protocolo hasta un mes antes hay que confirmar, digo, un casamiento. ¿Hasta cuándo tenés changüí para decir voy o no voy? Un mes antes. Y Claudia te va llamando y te dice, dale, negro, que te necesito cerrar. Dale, negro, necesito cerrar. Pero, che, ¿no será que estos dos, que los hermanos, está todo bien, se amigaron, pudieron limar las perezas? Ojalá. Y pensaron, no voy a confirmar yo que soy el hermano. Ojalá. Bueno, yo confirmo. ¿Vos no confirmaste el de tu hermano? Sí, pero... Y bueno, mira. ¿Cómo no iba a ir? Che, es una fiesta de casamientos sin hermanos. ¿Qué es? Hasta ahora que no. Pero, tal vez, por esta información. ¿Qué hermanos? Los hermanos no van. Y sin jugadores, hay algunos jugadores que no son... Y atención con esto, había una lista, porque en su momento pensaron que iba a ser una fiesta moderna. Sí. Atención con esto. ¿Viste que Oriana está diciendo, va a ser tremendo el show que vamos a tener? Ella va a cantar. No sé quién va a cantar, porque ella dijo... Ella va a cantar. Va a haber alguien que sea extraordinario, que todo el mundo está esperando que cante, que es el sueño de mi vida. No sé. Lo está viendo como si fueran los Stones. Después es Ráfaga y nos queremos matar todos, ¿entendés? Porque cantan en todos los casamientos. Pero bueno, en ese momento que pasó, ahí cantando. Yo prefiero a Rafa. No, yo prefiero a Rafa. Es un náter. Pero dijo que iba a ser una especie de ráfaga, canta todos los náteres. Espera, para, para, espera. ¿Qué es el arte con Wanda? Oíme, ¿qué será? ¿Ricky Martin? ¡Epa! ¡Cristian Castro! ¡Ay, juguemos! ¡Hagamos una muestra! ¿Está acá, Cristian? Cristian es tan barilón. Cristian Castro me gusta. Cristian Castro puede ser. Sí, aparte es un nero. ¿Cómo? Ero Ramasotti, puede ser que en su momento le escribía a Wanda cuando se separó de Mauro. Pero ¿quién te va a ir a Ero Ramasotti? Si otra vez le escribía. Pero es que le pregunto a Ventura. Ventura, ¿quién pensás que va a cantar? ¿Quién es la gran figura que va a hacer el show musical? No nos olvidemos que Divana es cordobés. ¡Ah! ¡A la mona! ¡Muy buena! ¡Ulice! ¡Bien! ¡Bien, bien Ventura! ¡Banda 21! ¡Tremendo son! ¡Banda 21! ¡Ah, Ulice es bueno! ¡No, Ulice es bueno! La mona. La mona o la conga. ¡Ah! ¡La conga! ¡Universo paralelo! ¡Qué buena fiesta! ¡Universo paralelo! ¡Universo paralelo! ¡Universo paralelo! Escuchame, ahora... Es un numerito. ¿Cuánto cuesta contratar una banda así? No, no, son caros. Desde. 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 La más económica, 16 millones por un show de 20 minutos. Desde. Desde. Para arriba. La mona yo creo que... Acá sería un regalo de casamiento. ¡Mierda! 50 millones de dólares. ¿Puede ser? Sí, 50 millones de dólares. ¿Cómo que no? El nivel de conga, de menes, de palmera... Lo que pasa es que este equipo no va a trascender nunca porque habría un acuerdo de confidencialidad. ¡No! Entonces, la empresa de Claudia Villa, Fáñe, Plan B y Claudia misma, más allá de que siempre son súper correctos con todos sus clientes y no suelen decir nada a nadie, digo, habría un contrato de confidencialidad donde tanto las marcas que participan del evento, el lugar donde se hace el evento que se hace en exaltación de la cruz, nadie puede decir absolutamente nada sobre este casamiento. De hecho, ingresás como invitado, que son 300 aproximadamente, te dan una bolsita con un número para poner el teléfono celular y dejarlo en un casi... ¿Eso es porque se venía exclusiva a alguna revista? Yo estuve chequeando, estuve chequeando con directores de revistas importantes que me decían que no, pero digo, a veces cuando no tienen que entrar con el teléfono es para que no saquen fotos, no sé si tiene que ver con la confidencialidad. ¿Será para que la gente no se distraiga y no se quede en la mesa mirando, whatsappeando o no? Para que todos bailen, para que todos coman, para que todos charlen. Puede ser, pero bueno, si estás el teléfono... Porque al final tenés que hacer todo lo que te piden, no vayas, no comas, no cuentes nada de lo que pasó. Calzoncillo rojo, no tiene calzoncillo, no entra. Ojo, que por ahí el show de 50.000 dólares lo manda de regalo la tía Gaby. Bueno, no está bien. Ya que no voy, nos importa más la presencia. Y manda un super regalo. Creo que el vino tiene con la información, es un gol de media cancha. ¿Cuál es el vino? Qué bien, qué bien que estuvo. Ahora van a entender por qué dice gol de media cancha. Qué buena pared le tiraste. Porque son los vinos de la bodega de Leandro Paredes, el compañero de la selección. Que tiene el vino Mi Victoria Malbec. Por botella, chicos, está alrededor, vamos a cerrarlo en 80.000 pesos. Para 79, 80.000 pesos. Pero que es un vinazo. Es un vinazo. 80 dólares cada botella es un montón. Nosotros calculamos, porque somos buenos, un vino por persona, por dos personas. Ah, sí. No, pero para nada, no, pero toda la noche no. Bueno, medias puestos. Nosotros estamos ahorrando. Pero esperá, ché, queda en exaltación de la cruz. Hay que manejar 75 kilómetros. Te lo mandan así, cuídate. Te mandan en un charter. Te mandan todo, Katherine, te mandan todo. Y aproximadamente a 300 invitados, si dos consumen una misma botella, a 150 botellas. Estamos hablando de 12 millones de pesos.